Música Cordial saludo estimados estudiantes, en esta ocasión los saludo a través de este audio para realizar una retroalimentación general sobre el desarrollo de la actividad 1 de nuestra asignatura gestión del talento humano. Para esto, como primera medida, recordaremos lo solicitado en nuestra actividad. 1. Elabore un documento en el que se dé respuesta a los siguientes ítems. 2. Desde el planteamiento del caso anterior se puede evidenciar un estilo de liderazgo específico que puede impactar en el clima organizacional de la empresa IDH. ¿Cuál es este estilo de liderazgo y cuáles considera que son sus principales características? 3. Enuncie las causas que llevan a la desmotivación del recurso humano en el caso mencionado. 4. Redactar una recomendación para el líder la cual contenga 5 acciones que permita mejorar el clima organizacional en materia de liderazgo y determine cuál sería el mejor estilo de liderazgo que genere un impacto positivo para la organización. 5. Los anteriores puntos solicitados en la actividad y adicional a esto, los criterios de presentación normales para un documento de texto, portada, título, respuesta a las preguntas, conclusiones y referencias. 6. Adicionalmente, el cumplimiento de las normas APA para citación y referenciación. 7. Como segundo, empezaré precisamente por este punto, ya que fue el más afectado dentro de los trabajos entregados. 7. No se da cumplimiento a la citación y referenciación en normas APA, y particularmente no se agregaron citas de las referencias propuestas. 8. Hay que tener en cuenta que, tanto citas como referencias van de la mano. 9. En otras palabras, es un conjunto que cobra valor juntos. 9. Muchas personas agregaron las referencias, pero no agregaron una sola cita de las mismas. 10. ¿Cómo se relacionan las fuentes consultadas y la argumentación obtenida de las mismas con las indicaciones de dónde viene la información? 11. Efectivamente, a través de la cita. 12. Si no se agregan ambos, cita y referencia, la información queda en el limbo. 13. Puede que se haya consultado, así como no, y las referencias sean un distractor para cumplir, pero sin agregar ambos, no se completa el objetivo de argumentar un contenido. 13. Como segundo elemento, está precisamente la argumentación. 14. Muchas personas se limitaron a dar su aporte solamente con lo leído de lo contenido. 15. Si bien es lo mínimo que se debe hacer en educación virtual, y hasta en la presencial también si hablamos de fotocopies, por ejemplo, no deben quedarse allí. 15. Hay información que, por temas de alcance o de tamaño del contenido de estudio, no puede ser agregado al obra. 16. Es su deber ir más allá y argumentarse aquello que se dice tiene valor o no, si es cierto o no. 16. El conocimiento se crea contrastando fuentes, validándose aquello que se dice tiene fundamento o no y por qué. 17. Aunque las respuestas fueron buenas, se nota esa falta de validación de la información. 17. Otro tema importante fueron la redacción y la puntuación. 17. Este, aunque fue un poco menos grave que los anteriores, es uno de los elementos que se presentaron de forma masiva. 18. Es necesario revisar elementos como el tamaño de los párrafos, el excesivo uso de la coma y, por ende, la ausencia de puntos dentro del texto, entre otros. 19. Un párrafo puede ser escrito entre 4 y 7 u 8 renglones normalmente. 19. Pasar de 8 e inclusive 9 renglones puede ser considerado como un párrafo excesivamente grande, susceptible de ser modificado. 20. Y esto último debe darse por comodidad de lectura para quien lee el documento y también por una adecuada expresión de las ideas. 21. Se sugiere escribir el contenido y, antes de enviarlo, darle una segunda lectura para corregir elementos de redacción, coherencia de lo escrito. 21. También es importante resaltar que no es necesario transcribir todo el texto de la actividad cuando lo que se necesita responden a las preguntas. 22. Quizá esto se hace para dar contexto y, en algunos casos, para llenar hojas. 23. Lo cierto es que, al leer el documento, se puede ver la intención con la cual se hace este ejercicio de transcripción. 24. Como un tip, si así se quiere ver, para próximos trabajos tengan en cuenta que no tiene sentido transcribir un texto de dos o más hojas cuando la respuesta del estudiante a ese texto ocupa media hoja. 25. En cuanto a las respuestas, es gratificante ver que, en la mayoría de las entregas realizadas por ustedes, se comprendió el objetivo de la actividad y se respondió satisfactoriamente. 26. Sin embargo, sí es necesario señalar lo que varias personas se les indicó en la retroalimentación. 27. Una persona puede tener diferentes rasgos psicológicos que lo identifican, pero habrá siempre ciertos elementos que predominan sobre los otros. 27. Así mismo sucede con los estilos de liderazgo, ya que toma elementos de cada persona. 28. Hay ciertos estilos que predominan, pero no significa que rasgos de otros estilos no puedan estar presentes. 29. En nuestro caso, el estilo predominante era el autocrático, dado el nivel de autonomía y apropiación de las tareas ejercidos por el nuevo gerente, entre otros elementos. 30. Otros rasgos presentes, algunos de ustedes lo relacionaron con estilos como el delegativo, el transaccional, entre otros. 31. Por último, es importante señalar el cumplimiento en la entrega de las actividades. 32. Es muy importante que se haga entrega de las mismas, evitando hacerlo el último día a la última hora. 33. Y mucho peor, buscando depender de fallos en la plataforma para así obtener más plazo. 34. Los invito a recordar la siguiente frase, ningún tiempo va a alcanzar para una persona que no sabe hacer un manejo adecuado de su tiempo. 35. E igualmente, felicito a quienes hicieron su entrega antes de la fecha indicada. 36. No siendo más en esta ocasión, les recuerdo realizar su actividad 2 y participar en los foros. 36. Me despido deseándoles el mayor de los éxitos y un feliz resto de día. 37. Hasta pronto. 37. El mayor de los campes están debajo de los habitados de abrazo. 36. El mayor de los campes están debajo de los habitantes. 38. El mayor de los campes están debajo de la fecha de las actividades. 44. El mayor de los campes están debajo de ese ál 있어서 comprue Dame performance. 41. El mayor de los campes está instantly cooked a seguir 주ando. 40. El mayor de los campes están 37.